¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy el senador Raúl Paz ha solicitado su incorporación al grupo parlamentario de Morena. En la vida hay que tomar decisiones y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento, a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Gracias ya. Pues muy sorprendido. No he hablado con Raúl hasta el sábado. De hecho, el domingo todavía tuve una conversación con él y no había cambio. Entonces, pues seguramente, pues de haber habido de por medio algún ofrecimiento que yo desconozco. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te agradezco este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Senador abandona al pan de no creerse. Esto pasó en el último minuto. Ya de cara a la votación de la reforma en la Guardia Nacional, Marco llora, explota de coraje, ya no sabe qué hacer. Pues este senador del PAN, Raúl Paz, brinca a Morena. Las naves del PAN y del PRI se siguen hundiendo. Sálvese quien pueda, pone aquí el periodista Rocha, un senador panista brincando a Morena, ya ni cuando un jugador pasaba de Chivas a la América o viceversa. Él es el senador por Morena, ahora, bueno, antes del PAN, ahora por Morena, por Yucatán, Raúl Paz. Y es de esta manera que salieron los mensajes muy vertidos en redes sociales a favor y en contra. Luis Cárdenas pone el senador que traiciona al PAN para irse a Morena y votar para dejar militares hasta el dos mil veintiocho. Oficialmente será un enlace de la 4T con empresarios. No creo que los empresarios lo apoyen mucho, dice. La neta, le ofrecieron ser candidato en Yucatán, dice esta persona. Entonces, para Yulén Rementería, coordinador de los senadores del PAN, una absoluta sorpresa se asombró por este cambio tan repentino. Esto fue lo que dijo en el Senado de la República. Pues muy sorprendido. No he hablado con Raúl hasta, pues, el sábado. De hecho, el domingo todavía tuve una conversación con él y no había cambio. Entonces, pues, seguramente, pues, de haber habido de por medio algún ofrecimiento que yo desconozco, para que pueda haber esa posición. No hay de otra. No me parece que tenga una explicación diferente. Yo platicé con él, muchos platicamos, con él y con todos, porque hemos estado conversando. Lo que dijimos en la mañana, no hubiéramos puesto los nombres si no fuera así, evidentemente. Hubiera el mismo replicado. Entonces, había la autorización, la total disposición para hacer lo que hicimos. Y, bueno, pues, sí, causa sorpresa. Y habrá que platicar con él, porque, pues, más allá de la posición, pues, no suspende la posibilidad de, pues, de preguntar y de saber qué pasó. ¿Es una traición? Mira, yo quisiera hablar primero con él, para no ponerle adjetivos a lo que haya hecho, ¿no? Porque me parece que lo primero que hay que cuidar es que, pues, a ver qué pasó. ¿Qué hay en el fondo? Si hay algún ofrecimiento, si le ofrecieron ser candidato a qué, a gobernador o a qué. Sí, porque la verdad es que no, no, por eso lo comento, fue una absoluta sorpresa. Para mí, el absoluto, y entiendo que para todos los compañeros. Hoy tuvimos una reunión, estábamos en la mañana, en la sala de previas, 18 de 21, 18 de 21. Uno de ellos, no llegó él, pero llegó después, estaba aquí, yo todavía hablé por la mañana con él, sin ningún problema. Luego sucede esto, pues, que ustedes los han visto, y, pues, no tengo mucho más que decir respecto a qué. Lo que sí voy a buscarlo, en las próximas horas o mañana, para poder platicar con él, a ver qué fue lo que pasó. Yo supongo, porque no lo entendería de otra manera, que hay un ofrecimiento, Morena. Una candidatura, pues, ¿a qué? Pues, de senador no es. ¿Qué sigue de ahí para arriba? Pues, saquen sus conclusiones. Pero muy oportuno, no siento cuando van a votar, ¿no? Bueno, claro, claro. Pero bueno, yo quisiera que, si me lo permiten, poder platicar. Y entonces, con mucho gusto, uno es que platique con él, le diré, oye, pues, pasó esto, es, le ofrecieron, si me lo cuenta. Y si no, pues, lo que me diga, con mucho gusto lo compartiré. Yo, al final, le cuentas, pues, a Raúl lo conozco, fue dirigente estatal del PAN, en Yucatán. Oye, senador, usted es muy prudente, pero la verdad es que sí parece a culpa con usted. ¿Perdón? Usted es muy prudente en su declaración. ¿No le parece que es demasiada consideración? Sobre todo, en los términos en los que usted nos está contando que sucedieron las cosas. ¿Viene la mañana? ¿Es mucho una manera interna importante? No, no, él no estuvo en la mañana, él no estuvo en la mañana. No, él no estuvo. Por eso dije que había 18-21, él no estaba. ¿Sabía que teníamos la reunión? Sí, lo sabía, como lo sabían los 21, dos más no pudieron venir. Bueno, hay razones. Uno se explica que puede ser así. No es una cosa de prudencia, es una cosa nada más de tener cuidado. En una cortesía política mínima, pues, bueno, ¿qué pasó? Explícanos para poder saber. ¿Cuál es la cortesía cuando va y se toma la fotografía? ¿Tú lo haces? ¿En polmario del mar o en redes sociales? ¿Eso es correcto para ustedes? Mira, yo lo que creo es que al final nosotros estamos obligados a actuar de la manera correcta. Y me parece que las descalificaciones, a priori, sin escuchar las partes, me parece que sería injusto e incorrecto. Cuando las escuchen y cuando me digan, sí, me convencen o no me convencen, seguramente no me van a convencer, porque tengo claro que no me van a convencer, aunque le hayan ofrecido ser Presidenta de la República, no me habrá convencido de eso. Pero bueno, entonces podremos hacer una declaración y ya tendremos con la firmeza que haya que hacer. Bueno, esto hasta los agarró de sorpresa en la bancada del PAN. Mientras tanto, hay momentos de definiciones, o se está con el pueblo o en la politiquería, dice Mario Delgado. Bienvenido, Raúl Paz, al lado correcto de la historia. Vamos a escuchar. Amigos, amigas, me encuentro con el senador Raúl Paz. ¿Cómo está, senador? Él es senador de la República, por su estado de Yucatán, donde tiene una gran trayectoria. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal. Y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es, que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro presidente con la economía. No ha aumentado los impuestos, se acabaron los gasolinazos, no se ha endeudado al país, se acabaron los privilegios en el gobierno y se combate la corrupción. Y esto ha generado ahorros que ahora nos permiten financiar una gran inversión social histórica en las pensiones a los adultos mayores, en las becas a los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos a las personas con discapacidad, la construcción también del Tren Maya, del corredor transísmico, del aeropuerto Felipe Ángeles, y todo esto manteniendo una economía sana, que ahora es más atractiva para la inversión. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Así que, Raúl, te encargamos que hagas esa tarea que es tan importante. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo, o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Gracias, ya. A trabajar sobre todo por los que menos tienen. Gracias. Bueno, esto es lo que sale a decir Mario Delgado. Mientras tanto, en el grupo parlamentario de Morena, damos la bienvenida al senador Raúl Paz Alonso. Todas y todos los que quieran trabajar por un cambio positivo en nuestro país son bienvenidos. Así dijo Ricardo Monreal. Buenas noches. El día de hoy el senador Raúl Paz ha solicitado su incorporación al grupo parlamentario de Morena. Y le hemos dado la bienvenida. Es común en el Senado mexicano que algunos senadores y senadoras decidan en el trayecto de la función incorporarse a otros grupos parlamentarios. Una decisión que en conciencia y que con libertad se toma. Nosotros estamos muy claros en qué es lo que queremos. Un mejor país. Es una transformación profunda de la vida pública. Un cambio de régimen. Y todos los que quieran eso son bienvenidos. Por eso es bienvenido Raúl Paz. Enhorabuena Raúl. Gracias doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy... Bueno. Eso es lo que dijo por su parte el senador Ricardo Monreal. Inclusive el mismo senador que dejó al PAN para irse a Morena. Él le dedica feliz cumpleaños a Monreal. Esto fue el 19 de septiembre hace dos días. Pero esto fue lo que dijo el día de ayer este senador. El día de hoy cierra un ciclo en lo profesional y político dado inicio a la transformación de México. Desde el partido Morena, como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial, les comparto este mensaje. En la vida hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión. Sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar. Y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance, necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México, que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera, este senador abandonó al Partido Acción Nacional para sumarse a Morena. Mientras tanto, algunas personas salieron a mencionar como broso Víctor Trujillo. Cuando crees que por fin alguien se dio cuenta de lo que ya no vales, ¿no? Obviamente lo dicen esto porque están muy molestos, porque tienen un senador menos de su oposición que representan. Aquí una tan a la Lucía dice, les diré algo. Debemos hacer uso de la condena social cuando sea debidamente documentada y justificada. Este señor abandona a los mexicanos en uno de los momentos más delicados del país. Se llama Raúl Paz y buscará ser gobernador de Yucatán vendiendo su alma al rey. Hasta Lady Chanel, Lourdes Mendoza, le dicen te vendiste por tres monedas. Y otro tuit. Gracias al manto protector del hoy traidor Raúl Paz, la fiscalía de Yucatán protegió a su hermano Ricardo, quien está involucrado en la misteriosa muerte de su expareja, Marilyn Mena, que supuestamente se suicidó, pero todo indica que fue un feminicidio. El cuerpo de Marilyn fue encontrado colgado, sin embargo, la familia denuncia que había sido asfixiada, que tenían las marcas en el cuello y que después fue colgada. Además, vecinos aseguraron que la noche anterior los vieron juntos. Familiares y amigos de la víctima sostienen que la fiscalía tomó la línea del suicidio por presiones del hermano de Ricardo. El senador Raúl Paz, lo más ofensivo del caso es que la fiscalía dio por cerrado el expediente el mismo día que Marilyn hubiera cumplido años. A lo largo del 2022, la familia ha participado en foros sobre feminicidios y logró que se inscriba el caso en el Observatorio Nacional de Feminicidios, ya manejado en medios de comunicación nacionales y locales. Me da risa Lourdes Mendoza que sale a publicar esto porque si esa noticia tiene ya varios días, entonces ¿por qué sale hasta ahorita que cambia Morena a hablar de esto? Porque Lourdes Mendoza pues calla la información, no lo dice en el momento. Cuando le conviene, habla. Como este señor pertenecía al PAN, no decía nada acerca de este supuesto feminicidio. Pero como ya no está en el PAN y ahora está en Morena, ahora sí sale. Pero antes, calladita. Por cierto, si se atontan los del PAN, también se va a ir a otro del senador del PRI, Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en el Reino de España. Dice, espero que el senador Mario Zamora apoye con su voto a favor el tema de la reforma de la Guardia Nacional para que continúe apoyando a la gente. Esta reforma es benéfica para el país. Y bueno, aquí está Mario Zamora, el grupo parlamentario del PRI. Si se atontan los del PRI, también se les va a ir. En fin. Amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Deja tu comentario. Dale like a este video, compártelo, suscríbete a este canal, benditas redes sociales. Nos vemos en una próxima video, información y recuerden que todo tiene solución. En la Cuarta Transformación nos vemos hasta la próxima.